José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad. Espert, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día. Bueno, muchísimos temas, ¿eh? ¿Qué opina de esto que dice Trot ahora, que él en realidad estaba a favor de la apertura de las escuelas cuando nos aleccionó con el dedito durante muchos meses que, bueno, que todos los que estábamos a favor éramos unos inconscientes que queríamos propagar el COVID, prácticamente? Mire, Trot es el mismo impresentable que perteneció a un gobierno de impresentables y que después de la piña que se comieron el 12 de septiembre en Las Pazos de pronto para el gobierno se terminó la pandemia. Son los mismos caladuras, digamos, que no escuchan a nadie, a nada hasta que no se comen piñas, hasta que no estamos, no al borde de la campilada hasta que no nos tiramos, hasta que no se tiran ellos, sino que nos tiran a nosotros también porque ellos son gobierno. Así que tiran a un país al acantilado, no reaccionan. Así que las declaraciones de Trot es de la misma caladurez y cinismo comparable con la actitud del gobierno donde por poco nos fusilaban a los que decíamos abran de manera intermitente. No ahora, ya hace un año, para que la gente no se funda, que tuvieron que comer la piña por culpa de la economía en gran parte y además de otros agregados perlitas como el vacunatorio VIP, las fiestitas de olivos, privilegiar la relación con China y Rusia en lugar de la salud de la gente. Bueno, es la misma casta caterva política que nos ha destruido como país. A eso pertenece Trot, así que no me extraña, aunque me revuelve el estómago, que Trot diga las cosas que dice, como lo va a decir algún día cualquier otro miembro de este gobierno cuando se vaya. No tienen pudor, así nos tratan, así nos tratan. Repito, el mismo gobierno que por culpa de su cuarentena cavernícola provocó miles y miles y miles de muertes, muertes que se podrían haber evitado con una cuarentena civilizada, testeando de manera vacía y vacunando de manera masiva, el mismo gobierno que fundió a medias... Sí. ...industriales, monotributistas, arruinando la vida de las familias también, encerrando a los chicos, son los mismos que el 13 de septiembre dijeron se terminó la pandemia. Bueno, no, un poquito más tarde. A mí me parece que ameritaría en este momento una denuncia judicial contra Ginés González García, que fue ministro de Salud, y contra Carla Bisotti por la falta de testeos. Porque muchas veces los políticos, y le hago una crítica a la clase política y también a los periodistas, se detuvieron en el tema de la vacuna, en el tema de Pfizer, que era el de mayor, si se quiere, morbosidad, ¿no? Porque realmente era un escándalo. Ahora, la falta de testeos fue la política más ostensible y más perjudicial que tuvo el gobierno durante los primeros ocho meses de pandemia, porque la vacuna en esos primeros ocho meses no estaba para nadie. Pero los testeos sí estaban. Y los testeos, desde el primer momento, nosotros lo decíamos con Luis Rosales en el programa de Feynman, me acuerdo, que era todos los días, Luis Rosales, que es un hombre que está muy cerca suyo, se lo puede preguntar a él, y él seguramente usted lo comentaba con él, la falta de testeos fue criminal, porque fue premeditada. Fue una política de bajo testeo premeditado. Ellos decían, no hay que ir a testear a todo el mundo, porque se gastan testeos al cuete, por una... No, y se blanquea, y se blanquea que el COVID se está diseminando mucho más de lo que se cree en Argentina. Eso es lo que no querían evitar. Claro. Y querían armar un relato de que Argentina, ¿vos te acordás?, que en su momento Argentina había los países que menos infectados tenía del mundo. Claro, porque no te esquabas a nadie. No, no sé, yo me acuerdo muy bien de esto. De hecho, con Luis Rosales, el camino que emprendimos en 2019 todavía continúa, y continúa muy, muy cerca mío, y ya es un amigo directamente. Sí, sí, yo lo sé, lo sé, y es un amigo mío también, Luis, es un crack, lo sé mucho. Así que suscribo todo lo que usted dice, Barrio, porque nosotros lo pensábamos con Luis a eso, y lo dijimos en todos lados, que estén de manera masiva, que estén de manera masiva, porque la gente se va a morir igual, porque la cuarentena no mata, virus. Claro. La cuarentena sirve, sirve solo para dos objetivos, para que vos fortifiques el sistema de salud y para que te estés de manera masiva, no sirve para matar al virus. Así es que terminamos en su momento, siendo el cuarto país con mayor cantidad de muertos por COVID, correcido por millones de habitantes. Yo también pedí el juicio a Ginegón Sáenz García y a Bisotti, y también consideré que el presidente debería ser sometido a juicio político, el presidente de la nación, Alberto Fernández. Claro. Por estas mismas razones que estamos hablando, por el vacunatorio BID, por las fiestitas de olivos mientras la gente estaba siendo enjuiciada penalmente por intentar abrir un comercio en el medio de la cuarentena, que él mismo no cumplía y decretaba. Realmente indignante. Y además, por otra cosa que ha provocado seguramente muchos miles de muertos, que es haber postergado ahora que hay vacuna, la Pfizer por la cuestión geopolítica con Rusia y China, es una cosa demencial, 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 demencial. Totalmente. El tema de la falta de testeos es muy grave porque testeando uno podía aislar a los que realmente tenían el virus y no tenía que aislar a todos. Ellos optaron por aislar a todos, a los 45 millones de personas durante meses, por no tener que testear para aislar a los que realmente estaban infectados. Y aislando a los que estaban infectados... No, yo sé que usted lo tiene claro, ¿eh? Yo lo tengo claro que usted lo tiene claro. Pero lo estoy diciendo para el oyente, para que comprenda el oyente. Claro, no, el claro no es porque yo lo sepa, sino para reafirmar lo que usted dice. Yo creo que ha sido criminal y coincido con usted la política sanitaria de este gobierno. Con los testeos y con la vacuna también, o sea, dos veces fueron criminales. Con los testeos y con la vacuna. Por eso esta gente merece enjuicios, los que no merecen juicio político, y los que merecen juicio político, hay que hacerle juicio político. Tiene que haber justicia en Argentina, si no la gente va a descreer de todo. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso que impresentables como Aníbal Fernández vuelvan al poder, por ejemplo. Porque la gente va a descreer de algo complicado, si descreer que es el sistema político. ¿Qué opina de Aníbal Fernández volviendo al poder? Y parte de lo mismo que opinamos recién de Trota. Se nos ríen en la cara. Se nos ríen en la cara. El poder se nos ríen en la cara. O es tu gobierno, por lo menos, del cual estamos hablando, se nos ríen en la cara. El otro día Grabois dijo algo contra usted sobre el financiamiento de un empresario acusado de narcotráfico. ¿Eso se aclaró? Sí, fue que no ganaba una pereta. No pasó nada. Nadie hizo una denuncia formal, formal. Nadie. Una pereta, de las tantas que hay. Para ensuciar el buen nombre de gente que trata. No en vano, nosotros somos gente que estamos contra este sistema que provoca a los Trota, que provoca a los Aníbal Fernández, que provoca a los Arrotos Fernández. No, no, el tema con Grabois es mucho más profundo. Es los que merecen estar presos por cortar las calles, que le arruinan la vida a la gente que quiere transitar por las calles, y a los cuales yo sometería a auditorías, pero manejan diciendo a las manos, supuestamente, de la gente que está afuera del sistema. No, y además que lo han dicho públicamente en videos, se lo vio a Grabois diciendo, en un momento, nosotros no hacemos las marchas para hacer la revolución, las hacemos para sacarle plata al Estado. Para eso las hacemos, ¿no? Bueno, pero acá esto merita una discusión muy, muy profunda, que es la siguiente. Yo creo que hay que hacer una vitoría de los planes sociales, porque seguramente hay mucho atorrante y caradura, transichante y chorro, lucrando con la miseria de la gente. Ahora, una parte importante de los planes sociales, yo venía a decir el grueso. Otra cosa de los planes sociales, pero la génesis del plan social es una génesis, yo le diría, que tiene, entre comillas, el mérito de tratar de ayudar a la persona que quedó afuera de un sistema que está destruyendo al país. Argentina en el último medio siglo tuvo seis planes económicos y los seis terminaron en tremendas crisis, que han arruinado la vida de garrafistas, de talabarteros, de zapateros, tintoreros, comerciantes, industriales, que han quedado realmente fuera del sistema, fuera del sistema económico. Esa gente, por supuesto, que merece un plan social durante algún tiempo, de manera transitoria y con alguna contrapestación. Ahora, la plata del plan social tiene que ir directamente a las manos de la gente que necesita el plan social. Pero esto de haber armado un verdadero sindicalismo, o sea, los piqueteros y organizaciones sociales, la gente que está fuera del sistema, es demencial, porque lo único que debería buscar la política es reinsertar a la gente que está fuera del sistema, adentro del sistema, y no que sean un sindicalismo que defiende los derechos de la gente que está fuera del sistema. Yo le doy un informe de presupuesto de IDESA, el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino, en donde, según los números que tiene IDESA, por ejemplo, el Plan Social de Potencial Trabajo insume 111.900 millones de pesos, es para un millón de personas. El Plan Alimentario del Desarrollo Social son 114.000 millones de pesos, y lo, digamos, lo reciben, a ver, estoy mirando, pero lo reciben el Plan Alimentario, un millón setecientas mil personas. El Plan AUH, la Asignación Universal por Hijo, lo reciben 4,4 millones de personas y insume 242.000 millones de pesos. Si uno hace la sumatoria de todos los planes sociales que hay en la Argentina, yo, por lo menos, conté aproximadamente 3,8 millones de personas que tienen planes sociales que están en condiciones de trabajar y que siguen recibiendo planes sociales del Estado en vez de recibir una capacitación. Y después dicen que el Plan Potencial Trabajo es a cambio de contrapensación laboral, que son contrapensaciones laborales que son totalmente de baja calificación laboral, que no existen prácticamente. A veces se los hace barrer alguna vereda o algún otro trabajo de muy baja calificación laboral. Y después tienen los planes Potencial Empleo y de Capacitación en el Ministerio de Trabajo que no mueven el amperímetro. Son de 6.000 millones, 5.000 millones respectivamente. Pero es que, bueno, que suman, ¿no? ¿No se les cae una idea para hacer un plan de capacitación laboral real en el gobierno? Yo creo que habría que tener... Uno como político debería estar obsesionado, repito, no con mantener a millones y millones de argentinos en base al opio, a la droga de un plan social, sino que la obsesión debería ser sacar a esa gente de la marginalidad que es y de la indignidad que es un plan social, y reincorporar al mundo el trabajo. Porque usted tiene que tener un plan para eso. Un plan para eso significa, por ejemplo, hacer una mega reforma laboral, una gran reforma laboral, que dinamite todo el edificio laboral de la Argentina, que es viejísimo ya, Betusto, no le sirve a nadie. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro por culpa de ese sistema laboral Betusto, y ningún empresario va a tomar a ningún empleado, porque sabe que con estas leyes laborales, más que una empleada... Sí, absolutamente. Si llega a tener algún problema con ese empleado, el edificio laboral de la Argentina hay que dinamitarlo y cambiarlo por otro, mucho más moderno, flexible, razonable, que proteja de manera equilibrada los derechos del trabajador, y los derechos del empresario también. ¿Qué derecho hay de fundir a un empresario, porque ese empresario tuvo un problema con un solo trabajador, quiebran a la empresa y quedan 50 trabajadores en la calle? Entonces, para que haya incentivo en el empresario a tomar gente, hay que hacer una reforma laboral, y también, por ejemplo, entre otras cosas que habría que hacer, para que la gente que recibe planes pase al mundo del trabajo, es darle algún incentivo al empresario que toma un beneficiario de planes para que lo tome. Por ejemplo, dado que el beneficiario de planes no genera ingresos para el Estado por aportes patronales, en realidad se llama contribución patronal, que ese trabajador, si ese ingreso, ingresa a una empresa privada, que durante algún tiempo tampoco pague contribuciones patronales, dado que no lo hacía cuando era beneficiario de planes. Entonces usted tiene que tener una inteligencia armada para desarmar el sistema de planes sociales, y que esa gente pase a tener trabajo digno. Pero esto de que toda la vida va a haber gente que va a vivir de un plan social, merced a lo cual, producto de lo cual, y por culpa de lo cual, aparecen estas mafias llamadas organizaciones sociales que lucran con la gente que estaba recibiendo planes, es una cosa de loco lo que está pasando acá. Por eso la Argentina nos va mal, porque estamos siendo normal lo anormal. Sí, bueno, y ahora quieren pasar a las personas, digamos, mayores, de 55 años mujeres y 60 años varones, que están desempleados, en lugar de incentivar a los empresarios para que creen fuente de trabajo y creen empleo, a lo mejor una persona que trabajó hasta hace dos años y está desempleada porque una empresa lo despidió, o porque una pyme lo despidió porque cerró su kiosco, porque cerró su comercio, esa persona que no consigue empleo, por ahora, se lo va a jubilar. Entonces van a ampliar la masa de jubilaciones y van a restringir la masa de aportantes al sistema jubilatorio y le van a dar un plan social encubierto, otro más y más gasto para el Estado. Es que acá es lo que no se entiende, mejor dicho, ellos así lo entienden, pero uno como comunicador o como político, pretende ser político, debe aleccionar y evangelizar a la sociedad. Es que esto cuesta plata y la gente no da más de pagar impuestos. Esto se paga con impuestos. Claro. Se paga con impuestos explícitos o se paga con impuestos inflacionarios, que es una máquina de generar pobres, que después usted va a necesitar asistirlo con un plan social. O sea, esto es un círculo vicioso. Exacto. Que en realidad es una bola de nieve porque se va agrandando. Claro. Es un verdadero delirio. Y por eso hoy tenemos 11 o 12 millones de asignaciones sociales en la Argentina y bueno, y en el 2000 o en 1999 había muchos menos, ¿no? Es decir, fueron creciendo las asignaciones sociales, creo que han crecido por lo menos 10 o 20 veces. Claro. Ahora, acá yo, en algún lugar, afortunadamente, afortunadamente, ya que estamos en democracia y podemos votar, acá el voto es crítico también, ¿no? Ajá. Por eso yo interpelo en algún lugar a la gente diciéndole, miren, en esta elección que es legislativa, ya con el resultado de las PASO, los antiquisineristas moderados ya ingresaron, ya ingresó María Eugenia Vidal, ya ingresó Santilli, un peronista, ya ingresó un radical manes. Ahora, yo creo que hace falta que ingresen gente como nosotros en la provincia de Buenos Aires, avanza libertad, que sean una oposición firme y clara y que diga las cosas que yo dije siempre, además, pero que las digan en campaña y las digan en el Congreso y digan, esto es un disparate, esto no lo vamos a votar. ¿Usted cree que puede crecer? Usted sacó el 5%, ¿no?, en la selección. Sí, fui el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires por afuera de la grieta. Ajá. Sí, nosotros esperamos hacer una mejor elección todavía el 14 de noviembre, porque este tipo de cosas, como las que estamos hablando, sin duda, lamentablemente, en algún lugar, por el horror de las declaraciones de Trota, los Aníbal Fernández, estas medidas que usted comenta que se están pensando en tomar, agrandan la posibilidad de que gente que critica duramente estas cosas entre al Congreso con un cabal de votos más importante, porque esto que estamos hablando es un delirio. ¿Cuál es el incentivo a trabajar en Argentina? Vamos a llegar a tener incentivos nulos a trabajar. Le cuento que hay gente que, sumando todos los planes que cobra, cobra mucho más de lo que le puede pagar un comerciante es a misma persona en su comercio. O sea, estamos destruyendo el incentivo a trabajar. Esta es otra cosa a discutir, además de los planes truchos versus los planes no truchos. Aún siendo no trucho un plan social, tiene que ser de un monto que no desincentive las ganas de trabajar de la gente. Tiene que durar un tiempo, no para siempre, y con alguna interpretación muy clara, y con un plan de salida deliberado. Eso es lo que pasa en Alemania. En Alemania, para todos aquellos que son marginales, o que son inmigrantes, se les ofrece un menú de oficios que la persona, digamos, elige para capacitarse, y en un plazo determinado se le da una asignación social para que pueda cumplir... Usted sabe que la economía de Alemania es la economía social de mercado, ¿no? Ahí gobierna desde hace muchos años la CDU, la democracia cristiana, y esto nació con Rada de Náuer. Se le da un beneficio, pero ese beneficio es a cambio de que se capacite y de que además se inserte laboralmente. Y si rechaza trabajos esa persona de manera reiterada, se le quita el plan social, o se le va disminuyendo hasta que desaparece el plan social. Acá el plan social es un seguro eterno, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjese que todas estas cosas que estamos hablando son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa, que hay que debatirlas, y que hay que decirlas con toda claridad. Otra cosa con toda claridad que hay que decir es que usted tiene que darle plan social en función inversa a la cantidad de hijos que un beneficiario de planes tiene, porque si no está subsidiando el aumento de la pobreza. Le tiene que poner a un tope, porque si no está financiando el aumento de la pobreza, no la pobreza. Ahora, repasando un poco todo lo que hemos charlado, fíjense, todas las cosas en las cuales una oposición firme podría trabajar en el Congreso. Pedir, impulsar un juicio contra Bisotti, impulsar un juicio contra Ginés González García, impulsar un juicio político contra el presidente de la nación. Poner en orden el sistema de planes. Y yo lo he dicho, y yo lo he dicho, y vemos esta discusión. Yo creo que tiene que, la gente que corta la calle en manera sistemática, como todas estas organizaciones sociales, que insiste, habría que investigar a fondo todo el dinero que reciben, y cuestionarnos por qué reciben esa plata. Tienen que estar presos, porque violan el artículo 14 de la Constitución que garantiza la libre circulación de bienes y personas. Digámoslo con todas las letras también. Sí, el 196 del Código Penal, que penaliza a quienes cortan rutas o transportes aéreos o transportes marítimos. Espert, le mando un gran abrazo y gracias por atendernos. No, por favor, muy buen día. Igualmente. Ahí estábamos hablando con José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad.